Vamos a la información, una vivienda que era utilizada como casa de seguridad de secuestradores fue entregada para la creación de un club de niños y niñas en Camino Verde, esto en la ciudad de Tijuana. Jorge Fregoso, reportero. En esta vivienda de la colonia Camino Verde se suscitó una balacera entre delincuentes y el ejército. Aquí en el 2007 se rescataron a siete personas privadas de la libertad y se detuvo a cuatro secuestradores. Todo para nosotros fue muy asombroso porque hubo mucho movimiento de militares, mucho movimiento de personas que nos quitáramos de aquí, que estaba muy peligroso. Duraron mucho tiempo aquí los militares, nos asustamos muchos, todos los vecinos de aquí alrededor porque tuvimos mucho miedo de que hubo balaceras, que teníamos que retirar a los niños, teníamos que irnos a otra área más retirada de aquí. La conocen como La Mansión. En su interior todavía se pueden ver los estragos del enfrentamiento. Las paredes muestran impactos de proyectil de arma de fuego y en una de las habitaciones aún está un colchón donde mantenían a las víctimas secuestradas. Hoy esta vivienda fue entregada al Club de Niños y Niñas, quien fungirá como depositaria y en donde se instalará un centro para la atención de los menores en esta zona de la ciudad. Actividades de formación de carácter para los niños, que a través del deporte, de la cultura, de las manualidades, de actividades de formación, de buenos principios, le daremos a los niños una nueva visión de la vida y creo que los padres deben de estar muy complacidos por lo que vamos a transformar este lugar. La Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, entregó el inmueble en beneficio de esta comunidad. Para que este club lleve a cabo su tarea, sus programas especiales en el rescate a los menores que se encuentran en un estado de vulnerabilidad de esta comunidad de Camino Verde. El proyecto es apoyado por la Delegación Estatal de la Celesol, que busca mejorar las condiciones de las zonas marginadas y que urgen mayor atención por parte de las autoridades. Lo que estamos haciendo aquí es transformar el espacio de una situación negativa que se tuvo hace tiempo, donde intervienen los órdenes de seguridad, a un espacio en el que ahora va a haber actividades preventivas. En este lugar se atenderán en aproximadamente un mes a 150 niños en dos turnos. Aquí les darán asesorías y les ayudarán a hacer sus tareas, pero sobre todo se evitará que anden en las calles mientras sus padres salen a trabajar. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veite, a Jorge Fregoso, en síntesis. Este miércoles se reportó el hallazgo de una persona sin vida en el fraccionamiento en módulos de Otay luego de escucharse varias detonaciones de arma de fuego. Al lugar se abocaron elementos de la Policía Municipal de Tijuana y agentes de servicios pediciales de la Procuraduría General de Justicia de Baja California. El obsesor respondía al nombre de Manuel Rivera y tenía 25 años. Amigos y familiares de la víctima se mostraron consternados por la noticia y describieron a Manuel como un joven tranquilo y que no tenía problemas con nadie. Mientras tanto, en Mexicali se registraron dos ejecuciones en la vía rápida en menos de 24 horas. El reporte lo tiene Heriberto Reyes. El martes por la tarde se registró en Mexicali el asesinato de una persona a las afueras de una escuela ubicada en la avenida Carranza que divide los fraccionamientos Jardines del Valle y Los Pinos. De acuerdo a la información que dio a conocer el presidente municipal de Mexicali, este hecho está relacionado con el crimen organizado. Por la forma en que se dio, esta persona llegó, alegaron, parece que se conocían. Al final de cuentas fue un ajuste de cuenta, un balazo en la cabeza. Esta persona era un joven. La mañana de este miércoles, mientras las autoridades de seguridad pública municipal se reunían con el ejército, se registró otro asesinato en la vía pública. La víctima esta vez, María Marta Hernández Maldonado, de 56 años de edad. Esta mujer se dedicaba a bienes raíces y recibió impactos de bala tanto en la cabeza como en el pecho y la pierna izquierda. Los casquillos son de 9 milímetros. Gracias a la coordinación entre corporaciones, se logró detener a los presuntos responsables del crimen. Se agarró a los culpables, ya se tienen ahorita, van a seguir las investigaciones. Hay mucha información que en estos momentos definitivamente no se puede dar porque seguimos con la investigación. Por último, no descartó que estos hechos estén relacionados con el crimen organizado y sean casos aislados. Esto yo creo que va ligado directamente al tema del narcotráfico y ahorita vamos a seguir con las líneas de investigación y revisando muy bien. Lo bueno es que el operativo que se dio desde ayer, de acuerdo a lo que se platicó con los militares, dio resultado el día de hoy. En Mexicali, con imágenes de Francisco Fregoso, Heriberto Reyes, en síntesis. Indigentes que viven dentro de la canalización del río Tijuana ocasionaron un incendio que dejó como saldo a una persona con quemaduras en el 85% de su cuerpo y fue trasladada a las instalaciones del Hospital General para recibir atención médica. En el lugar se explicó que los indigentes prendieron fuego para quemar cableado y extraer el cobre. Sin embargo, el incendio se salió de control ocasionando las quemaduras al indigente. Bomberos y elementos de Cruz Roja realizaron una revisión en el interior del drenaje pluvial, ya que se temía que otra persona estuviera atrapada en la zona del siniestro. Había dos personas lesionadas por quemaduras, sin embargo, ya fue trasladada una con 80% en total de su cuerpo de quemaduras. La misma persona dice que hay una persona más dentro de la tubería. La tubería al momento de que con el mismo fuego se derritió y se colapsó una parte de lo que es la tierra que se encontraba alrededor de la tubería. Tenemos más noticias para usted y en síntesis. Antes una pausa. Aquí lo esperamos. Esta es la historia de Chuy, un hombre de bien que invita a sus compadres, aunque sean más de 100. ¿Madre, por qué? Pues porque son mis amigos. Cuando la ocasión aparece, consiente a su familia como lo merece. Porque es nuestra hija. Chuy solo pone lo mejor de su parte porque él valora lo más importante. ¿Por qué es mi casa? CEMEX Gallo, valor a lo bueno. Tómate tu leche. No quiero. Es que no le gusta. Pero necesita el calcio para sus huesos. Sí, y lo obtiene de las verduras verdes. Tienen mucho calcio. Pues cenarás a ti. El aguacate haz en bolsa está a $13.90 y el brócoli a $9.90 el mazo. Los veo en los martes y jueves de plaza de La Comer. Hola. ¿Qué? ¿Buscando trabajo? Sí, todavía. A ver, a ver. ¿Hablas inglés? Yes. ¿Sabes usar computadoras? Sí. ¿Y buscas un lugar con un buen ambiente de trabajo? Sí, claro. Pues entonces ya la hiciste porque en Telvista siempre tenemos trabajo para ti. Llama al 843-5555. 843-5555. Y ven a trabajar a Telvista. Oh, Tijuana te necesita. Tijuana es nuestra casa. Manténla en orden. Con tu aportación le damos mantenimiento a nuestra ciudad. Acude a Palacio Municipal o a tu delegación a realizar el pago de tu predial y otras contribuciones. Al hacerlo en octubre recibes un descuento del 60% en multas y recargos. Consulta www.tijuana.gov.mx 20 Ayuntamientos de Tijuana. Ciudad con orden. Universidad de Tijuana. Te invita al tercer Congreso Internacional de Intervención y Praxis Comunitaria. 12, 13 y 14 de octubre. Expertos de México, Chile, Venezuela, Guatemala, Brasil y Cuba. Hablarán de migración, responsabilidad social, prevención, ecología, derechos humanos, las artes e investigación comunitaria. Tercer Congreso Internacional de Intervención y Praxis Comunitaria. 12, 13 y 14 de octubre. En el SECUD y Universidad de Tijuana. Informes al 687-9453. Universidad de Tijuana. Universidad Autónoma de Baja California. Seguimos en síntesis. La Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, es la primera universidad a la cual se le otorga un proyecto de tal magnitud como es el Centro Nacional de Datos Oceanográficos, el cual inició funciones en el 2009 y fue dado de alta el día 3 de octubre del presente año en el programa IODE. Es la primera universidad a la que se le otorga un proyecto de tal magnitud. Fíjense, estamos hablando de datos nacionales, de integración de bases nacionales. Aquí van a acceder de todo el país, de Latinoamérica y del mundo. El Centro Nacional de Datos Oceanográficos surge como respuesta a la necesidad de coordinar acciones, actividades de investigación, monitoreo de los océanos y costas de México y facilitar el intercambio de datos e información oceanográfica y meteorológica. Y eso nos da acceso a gran cantidad de datos, de variables ambientales que nos van a servir para el desarrollo del país en cuanto a estudios de tipo oceanográfico, ecológicos, de pesquerías, etcétera. El objetivo del Centro es estandarizar, sistematizar e instrumentar una base de datos oceanográficos nacionales para su integración, administración e intercambio rápido entre diferentes instituciones y órdenes de gobierno. Tenemos acceso a los bancos mundiales. La información oceanográfica que se colecta a nivel global se almacena en bancos mundiales. Son cuatro bancos mundiales de datos. El que está en Estados Unidos, que depende de la NOA, el que está en Alemania, en la Federación Rusa y el que está en China. Los beneficios que ofrece el Centro Nacional de Datos Oceanográficos para la Sociedad son mejoras en los pronósticos del clima, protección y monitoreo de los recursos oceánicos, apoyo a la agricultura, combate a la degradación de la tierra, entre otros. Con imágenes de Francisco La Chica, informó para síntesis Gabriela Sánchez. También la UABC, pero en Tijuana, realiza el primer Congreso Internacional de Nuevas Tendencias Turísticas, donde estudiantes y docentes abordarán temas relevantes que impactan a México como una potencia mundial de turismo por sus recursos naturales, culturales, históricos y gastronómicos. Con este tipo de congresos se pretende vincular al sector educativo con el ámbito laboral y político, que permite abrir oportunidades según la necesidad de cada región. Gracias, señor director. La recién aprobada reforma política en Baja California que otorga poder de participación ciudadana en torno a la toma de decisiones dentro de la administración pública e instituye la figura de gobierno de coalición, ha generado confusión entre algunos sectores de la sociedad. Por tal motivo, Coparmex Tijuana realizó un foro de discusión sobre este tema. La reforma fue analizada y discutida por representantes de los partidos políticos en el Congreso del Estado, ante miembros de Coparmex y también de medios de comunicación. Ahí se mencionó que la reforma busca modernizar el régimen político mediante la rendición de cuentas, fiscalización, transparencia y el acceso de los ciudadanos a la toma de decisiones a través de mecanismos de la democracia participativa. Lo que va a provocar esta reforma política al momento en que ustedes la escuchan, lo que te va a generar es decir, oye, entonces podemos seguir avanzando, podemos seguir haciendo acuerdos, podemos seguir haciendo justamente cosas mejores. Esta forma democrática de gobernar obligará a los políticos a generar las condiciones adecuadas que garanticen un mejor futuro para los bajacalifornianos. Eso que tenemos aquí en Baja California es la opción que se está buscando y estamos buscando a nivel nacional. Que justamente cualquier acuerdo que se tenga que hacer con el Congreso, no lo hagas por debajo. No estés entregando cosas, llegando a acuerdos, dame esto, te pongo aquí, para poder sacar una mayoría. Mejor vayamos construyendo un diseño institucional que le permita, en este caso al gobernador de un estado o al presidente de la república, justamente generar momentos de estabilidad. El Fondo de Cultura Económica apuesta por el mercado norteamericano y cuenta con un gran centro de distribución para todo Estados Unidos en la ciudad de San Diego, California. Jorge Nieto nos informa. El Fondo de Cultura Económica es un organismo del gobierno mexicano dedicado a la edición y publicación de textos en distintas áreas del conocimiento y a precios económicos. Esta dependencia cuenta con una representación en la ciudad de San Diego, California. Aquí en San Diego se hace una distribución, no es una representación local o el interés del fondo, no es únicamente el estar aquí en San Diego, sino que estamos desde aquí como un centro de distribución, expandiendo el catálogo en todo el país. Desde esta oficina se distribuye contenido a bibliotecas, librerías y escuelas de todo el país. Básicamente las escuelas, las bibliotecas escolares son nuestro principal mercado, pero estamos abiertos a todo. Tenemos un gran éxito en las librerías Barcelona, en las bibliotecas académicas, porque quien conoce el catálogo del fondo sabe que nuestro fuerte es en el área de las ciencias humanas. El Fondo de Cultura Económica realiza una gran difusión en ferias de libro y festivales literarios. Una de sus áreas más importantes es la de la literatura infantil. Y tenemos una librería en la ciudad de Washington, D.C., desde donde estamos haciendo muchas actividades junto o con el apoyo del Banco Interamericano. Apoyamos todas las ferias de lectura que son posibles, con el apoyo de los consulados, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y, pues, básicamente a los autores mexicanos. Este próximo sábado, el fondo participa como patrocinador de la baja Book Fair, que se realizará en el sitio conocido como Casa Vieja en la ciudad de Ensenada. Síntesis San Diego, Jorge Nieto. La Secretaría de Relaciones Exteriores en la ciudad de Tijuana tramita más de 400 solicitudes de pasaporte cada día. Esto lo informó el licenciado Juan Francisco Cantú, quien funge como delegado de la dependencia. Asimismo, hace del conocimiento de la comunidad que la institución cuenta con tecnología para la identificación de personas por medio de ADN. Este servicio puede ser de gran utilidad, sobre todo en el caso de hallazgo de cuerpo de migrantes que pierden la vida en zonas de difícil acceso y que pasan varios días a la intemperie, por lo que es muy difícil identificarlos y corroborar sus señas físicas con sus familiares. El delegado también adelantó que este viernes será inaugurada una nueva oficina de enlace de la Secretaría en la Plaza Oasis de la ciudad de Tijuana, lo que ayudará a reducir la carga de trabajo que se tiene en la oficina central. Tenemos más noticias para usted y en síntesis. Hacemos una pausa y aquí los perjuicios. ¿Te gustaría ver a Tijuana de otra manera? Denuncia al 089, porque el delito más grave es quedarte callado.